Gracias. Apreciable auditorio, honorable jurado, se presenta el coro de la P-051 interpretando Amorcito Corazón de Manuel Esperón González y la calandria de Manuel Hernández Ramos de nuestro manual H. La Canción para todos ustedes. Amorcito Corazón Y el calor de nuestro gran amor y amor Yo quiero ser, yo no sé, estar contigo Te quiero ver, en el querer, para soñar En la dulce sensación de un beso mordelón quisiera Amorcito corazón, decirte mi pasión por ti Compañeros en el bien y el mal, ni los años nos podrán pensar Amorcito corazón, serás mi amor La, 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 la Amorcito, corazón, yo tengo tentación de un beso Que se prende del calor de nuestro gran amor y amor Compañeros en el bien y el mal y los años nos podrán pensar Amorcito, corazón, serán creadores Amorcito, corazón, serán creadores Amorcito, corazón, serán creadores Y allá va una calandria cantando su dolor Hasta que un gorriocillo a su jaula llegó Si usted puede saltarme con usted yo me voy Y el pobre gorriocillo de ella se enamoró Y el pobre como pudo los alabres rompió Y el pobre a la calandria después que la sacó Tan luego se violó y frío Bolo, bolo y bolo El pobre gorriocillo todavía la siguió Pa' ver si le cumplía lo que le prometió La malvada calandria eso le contestó A usted ni lo conozco ni presa he sido yo Y entre este gorriocillo luego se regresó Se paró en un manzano lloró, lloró, lloró Y ahora en esa jaula pendiente del balcón Se encuentra el gorriocillo Cantando su pasión ¡Bravo! ¡Bravo! Es así como la zona escolar P-051 Ha hecho su demostración Aplauso Muy rica destino para este coro Aplausos